Inma Luna. Ella es periodista, antropóloga, vale, eso quizá no nos dé datos, pero seguro que nos da mucho más si os digo que a ella le gustan las palabras beso, recreo, merendar. ¿Verdad? Pedir cosas. Ella escribe, hace fotos, escribe, cocina, escribe, 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 tiene cuatro libros de poemas, libros de relatos, ha participado en diferentes antologías, algunas están aquí expuestas, y también ha terminado su primera novela, que ahora está en un proceso de lectura en una importante editorial a nivel nacional. Sí, también es una intensa colaboradora en las redes sociales, es bloguera, y ella se define, lo que para mí más la define es cuando nos dice que para ella vivir es viajar. Ha viajado desde Madrid hasta aquí, para compartir con nosotros su vida y su poesía que es exactamente lo mismo. Quiero que escuchemos a Aymaruna, le damos con un aplauso, por favor. A veces me imagino abierta el canal, como un cordero. La columna, la columna, rigiendo una de las mitades. Mi cabeza, tajada por el centro, con simetría. Los sesos, equitativamente repartidos. No veo, sin embargo, en ello un espectáculo siniestro. Más bien, el modo lógico de dividirme. Una mujer colgada por un gancho, con sus hermosas vísceras al sol. Una mujer, que chorrea su sangre, como una fe de vida. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tus palabras. Muchas gracias a este Ateneo, Caligori. Muchas gracias, Luisma, Miren, por haberme invitado. Es un placer para mí, estar en este norte, donde tengo muchos amigos, y seguro que me voy a ir con muchos más. Os voy a hacer un repasito por algunos de mis últimos poemas, algunos de los publicados en este último libro No estoy limpia, y otros que van a salir próximamente, y otros con los que estoy trabajando en estos momentos. Voy a empezar por el que da título, precisamente, al poemario No estoy limpia, que es, bueno, una especie de sinopsis, resumen del libro, así que ya con este no hace falta ni que leáis el resto. No estoy limpia. Vengo de un cuento de hombres y mujeres tan verdad y mentira como cualquiera. No hace falta contar lo que se ve en mis brazos, lo amordazado de mis ingles. Tú sabes, yo aprendo. Esa es la parte buena del negocio, que estoy dispuesta. Quería decírtelo personalmente mientras te abro la boca para que puedas devorarme. Me pongo así en tus manos y empieza el juego. No estoy limpia. Atrás se quedan cosas que me han dejado estrías en la tripa. Rayas blancas, brillantes, en las que puedes colocar tu lengua para que lama a trompicones la inexperiencia que dan los años. Las señales que delatan mi edad de árbol. Empezaré soplando el color de tu carne. La acercaré a mis labios. Me hundiré en el sabor de cada trago como si fueras mi nutriente. Luego, cuando conozca tu grado de acidez, llegaré a más. No habrá contemplaciones. Seré una plaga de dedos que entren y salgan y arañen, froten, lleven y traigan líquidos y olores. Seré dientes que hagan crujir tus huesos y arrebaten las regiones más blandas. Seré una pierna dúctil y escurridiza anudada en tu origen. Me resaltaré en todos tus extremos hasta verme inundada. No estoy limpia. Ya lo ves. No es necesario que me tapes ahora. No es necesario. No tengo nada que ocultar. Las manchas que arrastramos son las que nos dan forma. Ahora quiero que te quedes aquí. Que me dejes hacer. Que me dejes hacerme. No sé jugar a nada. Ahora parece que la niebla cumple su compromiso de forrarme las manos. Es lo que tiene ir de avispada. Perderse en casas grandes. Imaginarse entera desde el principio. Me hablan de mi vida quienes la desconocen y admiran lo lustrosas que dejé las ventanas. Pero todo retumba todavía. Como retumba el eco de mi mínima gracia en un montón de trapos que nunca sacudí. Me arrebana el aliento admitir episodios en los que fui un burro caminando derecho obviando precipicios y montones de mierda a cada lado. Y sigo sin saber si en tanta incertidumbre queda algo de mí. Si ahora me miro fijamente y puedo abrirme en dos sin malolerme. Si es verdad que encontré todo el paisaje que habitaba en mis venas o hay que seguir cortando. Tengo frío porque gotea el grifo de la ducha. Porque no es fácil estar sola. Porque no lloro nunca y duermo a trompicones. Tengo miedo porque me toca hablar conmigo y la conversación es delicada y tensa. Ahora no tengo la palabra tan fácil. Me cuesta sonsacarme. Quiero saber, antes que nada, dónde coño viví todo este tiempo. Me pongo en macarra en los sueños. Insulto y grito. Luego, despierta. Pienso que a veces resulto demasiado complaciente. Una buena niña. Otros ratos parezco un gato recién escaldado. Temo parir un pez naranja. Sin darme cuenta. Que se me escurra entre los muslos y muera boqueando mientras duermo. No voy a tener más hijos. Los dos que tengo ya llevan piercing. Y yo estoy muy cansada para más pujos. El tiempo está torcido. Hay que clavar los marcos de algunas ventanas para que no se inunde el cuarto lleno de cachos de seres amados haciéndome caricias. Que no salgan flotando inertes o se ahoguen los besos. Tal vez no siempre todo va bien. Tal vez no es tan necesario. Hay ciertos miembros sangrantes. Asuntos sin sellar que piden remate a gritos. Tendré que hacer algo al respecto. En cuanto tenga ánimos. Mientras tanto, escupo. Sin querer. Sin pensar. Salpico. Lo pongo todo perdido. Hay ratos en los que parece que esto no da para más. La casa huele a puchero y a perro mojado. Busco alguna manera de reconquistarme. Las sílabas repetitivas tampoco ayudan mucho. Recurro a singulares distracciones. Limpiar los calamares. Ordenar artilugias de limpieza. Buscar sitio a las cosas inservibles. Hay ratos de limitada y débil desolación. Hay ratos en los que miro alrededor sin que nada me deje estupefacta. Entonces me tienta la pereza. La única tarea de huir de las historias. Quiero tumbarme y ovillarme. Volverme irreflexiva. Y respirar el espeso y dulce aroma de la estulticia. Voy a leeros ahora un par de poemas. Que aparecerán en el próximo libro que voy a publicar con la editorial Lupi de Bilbao. Un poemario que se va a llamar Existir no es otra cosa que estar fuera. Y estos dos poemas están dedicados a mis padres. A la enfermedad que sufre mi padre y padece mi madre. O viceversa. Este primero se llama Sueños infructuosos. Paso las noches buscando soluciones. Viajes que reparen el daño. Conversaciones que lo inmovilicen. Sueño con besos que curen el sentido del tiempo. Que alegren la vejez y devuelvan el brío. Hablo con hombres sabios. Con mujeres expertas. Rebusco entre brebajes bebedizos y filtros. Cuezo patas de pollo y dientes de dragón. Bailo danzas salvajes alrededor de fuegos apagados. Luego, escucho su voz al otro lado del teléfono. La voz desconsolada de mi madre. Y no tengo ni una sola palabra que le sirva de alivio. Desvía la mirada cuando le pregunto hacia dónde se va. Él no quiere saberlo. Puede que yo tampoco. Si me fijo en sus ojos, solo se ven retazos de nubes agrietadas. Mi padre camina por la arena de una playa remota, sin decirnos adiós, sin compartir ese nuevo paisaje que envuelve su cerebro. Le acaricio la mano. A veces le sonríe y otras me la retira como a un niño enfadado. Sé que en algún lugar de su memoria caprichosa se acuerda bien de cuánto le queremos. Me gustaría que solo pasease por escenas fantásticas y amables. Por lugares poblados de flores que le gusten, empanadas y churros. Que se invente recetas y se imagine plantas que por aquí no existen. Que su mente le libre del carro del oxígeno, de la silla de ruedas. Que nos traiga regalos cuando regrese a casa.